La LIBE es una escala de evaluación observacional de indicadores de bienestar en personas con demencia. ¿Qué nos ofrece LIBE? LIBE tiene cuatro ventajas. La primera es que es alta en humanidad y baja en tecnología. Los humanos estamos dotados con unas poderosas herramientas que son los ojos, pero no siempre hacemos uso adecuado de ellos o no les sacamos todo el partido que nos ofrecen. Simplemente con pararnos a observar lo que las personas están haciendo nos dice mucho de ellos. Nos dice mucho lo que hacen, pero también lo que no hacen, lo que dicen y lo que no dicen. El segundo punto fuerte del LIBE es que atiende a las necesidades de aquellos que ya no pueden expresarse. Especialmente estamos hablando de las personas con demencia y aquellas con demencia en estadios más avanzados que ya verbalmente no pueden decirnos cómo se sienten. Aquellos que no pueden expresar verbalmente cómo se sienten o cómo se encuentran son difíciles de comprender y por lo tanto muchas veces sus necesidades corren el riesgo de quedar infra evaluadas e infra atendidas. En tercer lugar, LIBE se centra en el bienestar. Nos han preguntado a veces, ¿por qué no evalúa el malestar? Por una parte ya existen ciertas herramientas que evalúan el malestar, pero también es necesario tener en cuenta que la ausencia de malestar no significa bienestar. Y por tanto creemos que es importante evaluar este. Y el cuarto poder del LIBE es que es breve, es sencilla y es barata. Dos ojos, lápiz y papel y media hora y una breve formación es todo lo que necesitas para poder aplicarla. ¿Te interesa? Pues si quieres conocer más sobre la escala, vete al apartado de publicaciones de la web de Matías Instituto y estate atento a nuestro apartado de formación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!